hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches como están espero que muy bien bueno continuo como el dragon ball xenover xenoverz alguna parte más que vamos a ver qué tal nos va bueno iban ahí están viendo seguramente ayer a con el traje de zamasu bueno ya de zamasu sí porque bueno lo he conseguido pero no completo así que he puesto algunas cosas que de repente no pertenecen al traje pero no se le ve mal no que lo ven mire mire ese modelo para pues miren ese modelo mira qué preciosura mire que ese preciosura y qué preciosura y era bueno le he puesto esta ropita porque me agrada no trato de por ahí poner alguna me faltan algunas atuendos que poner que digamos conseguir pero bueno estamos bien con esto no muy bien vamos a seguir con las misiones secundarias de hiera y bueno vamos a ver dónde nos quedamos a ver a ver dónde nos quedamos la verdad la parte anterior fueron más que todo buscar el fra de dragón y pues por ahí hacer una que otra misión interesante no quedamos pero cuando decimos a troll y con becky tome está el payaso de mister satán es una pendejadas está una chica chicari hoy en chico ahorita por el chico ori está ya que el patrullero espacial esta tierra 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 a mí de su es un miserable de la familia de frisar mira y por un puro pajero por aquí creo que están moviendo la gente por aquí por allá por todos lados pero hay mucha gente mira y ven en toda la gente no mucho no hay mucho bueno como yo casi siempre grabó de noche no hay mucha gente no hay mucha gente y bueno no hay día después la peor todavía bueno muy bien vamos a ver qué tal nos va vamos a hacer la misión que sigue después de la de troll y a ver si no me equivoco veros a ver creo que era una de troll y nos quedamos a ver a ver a ver esta ya la pasamos ya la ya la ya la ya la ya la ya la creo que nos quedamos aquí en la 47 papá no te mueres muy bien bueno vamos a comenzar con lo que viene a ser equipo de torneo mundial número 2 ok vamos a arrancar de aquí hasta la 50 vamos a hacer 3 3 3 3 está bien bueno a ver no sé si utilizar ayer a de una vez voy a utilizar ayer en el primero creo que voy a llevar a uno más de llena y y a ver llena y y y y y y ya que no usó mucho lo de la fuerza especial y no lo pondré de relleno más que todo en este inicio de las misiones secundarias y muy bien dice equipo de torneo mundial número 2 vamos a ver a ver con que vamos primero con goten son goten el otro más que todo porque les traiga a los otros huevos ya si se deja matar ya es cuestión de él no ven para acá ven para acá ven para acá a ver a él vamos a darle con todo a ver veamos ayer a tomas como riker y era zamasu no imagínense que zamasu tomó el cuerpo y era así como le hizo zamasu en el cuerpo de kakarroto a ver a ver a ver a ver a ver dale dale es algo nuevo o nada se escapó se escapó ayuda o lo siento jugó ten pero bueno si pasa hoy casi le rompió la defensa no te metas el nombre de 6 18 no te metas eh toma un listo a ver no la primera tronc cuando me dice te lo que dejará hasta la última cuando esto viene a ser una especie de a ver a tenores y ocho que todo no después de detrás obviamente que esto viene a ser como cuando ellos se enfrentaron ahí está el emperador lo regresé lo regresé el rayito del emperador como y como y como y obviamente yo esto viene a ser como cuando se enfrentaron a ella no va a cagar al 10 eh bueno buen golpe uy uy cuidado me meto el arma me llevó por moverme huevón bueno no me bajó mucho pero igual no me dio de dar ese golpe eh ahí ya le voy a romper la defensa a los 100 tronc toma si no me digo ahí está ahora sí muy bien ahora sí quien viene si el androide creo que hay que subestimarla no super saiyan game a ver el subestim contra el androide número 18 bueno se puede seguir uno espero que sea suficiente para derrotarla ya que eso es un pelotudo que mira ya ven ya ven como está que le rompe todo y es ajá lo número 8 le está rompiendo todo y no 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 vale hacer alital no no vale hacerlo ahorita llegaba a romper la defensa porque me va a cagar no le no me alcanzó no me alcanzó me quedé dormido ahora sí mira me la quitó que hija de frutos para eso no va a servir inútil nada viene más poderoso de todos viene más poderoso de todos déjamelo 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 a mí déjamelo nada pero mira qué payasada ahora que viene muy bien en tres kakaroto muy bien kakaroto a ver a kakaroto gohan a ver a kakaroto lo que es el último voy primero con gohan a ver con gohan el invencible no eh eh no ya van a cagar a jizz eh esa me pasa por traer un pendejo nomás un inútil ya van a cagar a jizz ya hay que no reviva weón porque no voy a perder mi tiempo nah kakaroto espera pues uno a uno eh no jizz muta madre kakaroto espérate no me deja pelear tranquilo weón me ha traído más relleno eh porque la weón es que no le no puede ser que que oh mierda se encabronó se encabronó se encabronó bohan se encabronó bohan ah mierda que buena contra me hizo ahí eh buena contra zeta ya van a cagar a jizz ya ya por huevón ahí está ah mira que vino ahí está carajo el salvador del universo mejor el salvador nuestro noo bellita por qué bellita tú después bellita noo mira mira como quiere pelear conmigo no que me vaya carajo jizz a ver aunque de repente bardo se va a mandar a a ayudarle eh además de que bellita también se transforme en su procedimiento puede golpearlo seguramente también se va a encabronar y se va a transformar en su pasaje allí si es que lo golpeamos ahí está ya ven que le digo ahora a kakaroto a venda kakaroto ah que mierda ahí viene ya sabía que venía a joderme que me están interrumpiendo bueno me hagan peleado tranquilo a ver ven para acá kakaroto tanto que me está jodiendo ya de una vez hay que darle con todo a ver como becker a ver el rayito de freezer tome hay que darle con todo a ver si se transforma a ver transforma después de tanto que está jugando y ya no se transforma no se transforma y ya sabía que me iba a ser la contra cuando la máquina hace eso ahí está ahora sí ahora sí todos en su procedimiento bueno obviamente que barra no se va a transformar seguramente no es que no me sale toma abajo abajo a ver tengo que acabar con como se van a acabar con kakaroto no lo quiero acabar primero lo quiero acabar primero a gohan pero este kakaroto está que jode pues se mete cuando no debe a ver como break no pero dale ahí está gohan ay no me deja no me deja a ver sal uy no creo que no fue buena idea ya sabía ya sabía que iba a romper la defensa huevón por hacer mi huevada sin serio la cague ahí la cague ahí la cague ahí que ya no se te había ocurrido también poder sacar otro lo que no lo puedo mover bueno ahí está ahí ha cambiado cambio cambio ahí está gohan dónde está gohan quiero cagarme a gohan de una vez oh viene otra más qué es gotens no eso no me lo esperaba eso me pasa por no traer el mar relleno bueno igual me bajó mucha vida ahora ahora vamos a acabar con el príncipe de vegeta a ver a ver a ver a ver listo ahora que no 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 vamos a dar un tabay no cagarota bueno sigue este cataroto a ver a carotó hay que acabarlo rápido y así me hace 10 minutos y luego como breakar lo siento cagaroto a ver una cagar huevo mejor que me compre esta ahora sí hay que tratar de ayudar a barda ya que es más es más útil que la bestia esta de gis a ver la edad ahí vamos vamos le falta un poco más ahora sí listo toma lo agarré justo eh a ver vamos a dar una vuelta la fina que no tengo para meterle el máximo poder ven por acá eso es todo el nivel ahí eh eh toma ahora mucho poder mucho poder no hay que transformarnos más necesito más poder no vamos ayuda de barda porque ahora sí hay 23 carajo ahora sí me hicieron que enojar ayer vamos a darle con todo ahí va a ser la contraseña o no la contraseña o no 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 quiso no quiso no ni mira se fue a mí no utilizó la resistencia a ver si me dejan si me dejan también porque a veces no se es todo bueno no me dejan ahí nomás eh no mira me la adivinó ah me la adivinó justo ahí a ver ahí ya sabía sabía pero bueno ya no le queda nada ahora me quedé así sin poder donde está donde está donde está que me veo aquí en este lugar de miedo no se ve nada ahora sí ahora sí no me lo muevan no me lo muevan por favor no me lo muevan que ya lo tengo ya le podría ganar rápidamente ahí está ahí está agárralo en el aire lo agarré lo agarré no se me escapó ya me escapó que le estoy dando yo le iba a romper otra vez la defensa no le daba a nadie voy a tratar de no sé si tiene ya no tengo energía gasté todo a ver al menos que ahí lo entretengan un rato igual no tiene mucho ya ahorita lo agarro con el poder de freezer y ya cagó a ver no no deja bar de afuera toma ahí está ya cagaste lo siento goten ahí está y listo se acabó para ti casi nos ganaban si no hubiera sido por el tarado ese de Yis que no ayudó en nada no bueno nos llevamos a contra la 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 al menos nos llevamos la zeta que no nos ayuda este Yis no ayuda todo todo digo que o sea casi todo eh pero bueno está bien está bien muy bien muy bien hecho que era bueno ahora sí vamos a utilizar otro personaje mira que mira parece una suprema que yo usaba mira mira está muy bien hecho esto eh me gusta mira 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 qué guapa a su madre mira me gusta la parte de ahí 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 jajaja muy bien el collarcito me gusta todo está bien eh se ve muy bien se ve muy bien esta guapísima esta guapísima suprema caído sano ¿no? bueno ahora vamos a ver que sigue hay que ver otra misión ya hay que dejar tanta paja ya hay que ir con calma hay que concentrarnos en los gameplay estamos haciendo esto bueno vamos con el equipo vamos a la de berserker namikiano dice aquí vamos a ver 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 si hacen un poquito más que el tarado de Ys Bueno, vamos a ver Qué tal nos va con el príncipe Saini Guerrero No, y la huevada es que no hay que utilizar el máximo No hasta el último, hay que acordarse De no utilizar máximos poderes Ahí está ¡Berserker Namekiano! A ver, vamos Ahí está, Son Gohan A ver, a ver, a ver, vamos a ver ¿Qué hace Son Gohan acá? Son Gohan adulto, ¿eh? ¿Qué mierda hace Son Gohan? ¡Toma! Oh, lo que tiene es poca resistencia el príncipe, ¿eh? Bueno, más o menos tiene Tampoco hay que decir que tiene tan poquita ¡Uy, uy, uy! Casi se me va ¡Combo Breaker! Nah, no me caen en los combos Tan rápido ya traen al señor Picor, hombre Le dio un principio y debieron ponerlo Si se supone que hice algo de Namekiano, huevo Señor Picor, ¿es ahí? Que es uno de los Namekianos más icónicos O de repente el más conocido, el más poderoso de todos No sé ¡Ay, mierda! Esto ya me tiene igual que ¡Uy, mierda! Me llegué a escapar A ver, vamos a ver Los poderes del príncipe ¡Hay un guerrero! A ver, el BIMBANG Ahí está Ah, no, sigue vivo, sigue vivo ¡BIMBANG! Ahí está Buena puntería Además de Picor ¿Quién carajo está? Creo que es señor Picor nomás, eh A ver, ahora sí Déjame enseñar Picor ¡Ah, no! ¡Hay otro más! ¡A Goten! Bueno, que pelee con... Ya si no le ganen a Goten Y mierda Dos contra un No sean... No sean huevones ya A ver, y me viene a atacar a mí ¿Por qué? No, ¿por qué vienen a...? ¿Viste Goten? ¿Por qué viene hasta acá, Goten? Debe ir a pegar con Goten ¡Carame! Mira, me tiene una bolita Y Goten De mierda Uy, pero soy muy guay Sal de ahí, sal de ahí ¡Botter! No me tape la pantalla ¡Carajo! Ahí, ah, oh, ahí Uy, cuidado que tiene Vaya a esquivar Tiene para esquivar todavía Ahí, ya, sabía, sabía ¡Oh! Me llegó a meter ese golpe Muy bien, vamos ¡Oh, príncipe! A ver ¡BIMBANG! ¡Oh! No le llegué A ver ¡BIMBANG! Oh, ya cagaron a Goten Bueno, ahora está que se detiene con Goten Pero yo también quiero darle los golpes Porque necesito más resistencia también No tengo resistencia ¡BIMBANG! Esos medios medios de... Ahí está Ahí está Ya, tan rápido lo que hagamos Bueno, ahí está Ahora tiene para cargar ¡KAKAROTO! ¿Qué es el Kakaroto aquí, Inameco? ¿Qué hacemos en Inameco? En realidad, ¿eh? Esta misión no lo entiendo muy bien ¡Oh, ya sabía! Ahí se van a levantar todo, weón A ver Obviamente se va a encabronar Gohan Y también el señor Piccolo ¿A ver, este señor Piccolo también tiene que levantarse o no? A ver, si supone que estamos en Inameco Ah, ya su misión ¡Oh! Ahí, me traje relleno, eh Y Rebiena ya saben que son... El Guineo esto lo traje para que se entretengan a nosotros Entonces yo he peleado aquí con Kakaroto A ver, no sé si voy a derrotar a Kakaroto Oh, oh, sí, sí A ver, voy a derrotar a Kakaroto ¿Qué raro el señor Piccolo se levantó, eh? A ver, a ver Pero bueno, ya, igual Lastimosamente Siempre hace trampas Se parece a Yu-Gi-Oh! En eso, eh Trampa loca a Yu-Gi Igual es Kakaroto Es un tramposo de mierda En serio Na, na, hasta mal Si me voy a escapar De verdad es tramposo Porque me parece que Que tan rápido se transforma en Super Saiyan 3 No jodan, hombre A ver, Agueta le tomó Creo que hasta Vender la alma a Babidi Para poder Llegar a esa transformación, eh? Venga, Kakaroto ya sabe que podía transformar Super Saiyan 3, ¿no? Cualquiera se caga, eh Yo ya renuncio a Dragon Ball Z Ahí sí Si estaría Pero Agueta no, así que yo Como siempre, es un gran guerrero, carajo A ver Toma No, mira No le cayó No le cayó Uy, bueno Uy, se cambió Ya casi, ya casi lo tengo Uy, ahí está Buena, buena Muy bien Oh, ya lo tengo Ya está, ya está Ya Toma, lo siento, Kakaroto Pero el príncipe Es ahí Un guerrero Es el carador BIMPAC Ahí está Muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Creo que solo le falta Gohan A ver Oh, no tengo mucha resistencia No me sirve mucho de esto A ver Ya sé Ya sé que voy a hacer Toma Ahí Ahí Ay, no Necesito más resistencia Voy a tratar de acabarlo con el Ya saben Con el poder máximo Pero necesito más resistencia Sin resistencia no hago ni mierda Para tener resistencia Voy a tener que volar Hasta que se me rompa Ahí está La defensa Bueno, hay que esperar Nomás La huevada que funcione Hay que romperle la defensa Por si acaso A ver Ahí Ah, no le di Ahí Ahí Ah, no Se fue muy abajo No me lo muevas Carajo Ahora sí A ver Ahí está No me lo muevas No me lo muevas No me lo muevas No Toma esto Ah, este no tiene Esta técnica Me equivoqué Me equivoqué ¿Qué? Me equivoqué Nah Mira la hora que revive Yo pensé que solamente Gohan Y ya Señor Picoro Nah Qué cabrón En serio Pensé que solamente era Gohan Y ya Eres un tramposo Señor Picoro Bueno, hay que seguirlo Me equivoqué Traje No traje No, no No tiene Esta No tiene Este Vegeta no tiene Ya saben La explosión final El video ya está jodido Ah Yo sí me imaginaba Que Picoro iba a levantarse Pero Pero pensé que antes Ya Pensé que solamente Gohan Y ya Vamos Picoro A ver, ahora sí No sé para qué mierda vino acá Ah, miren Nadeo Ah, miren para que pelee con Nadeo Dos contra uno No, dos contra dos Uno, dos contra tres Ya, a esta la van a agarrar seguramente A Nadeo Porque es un huevo A ver A ver, a ver Ahí quiero Ahí la defensa Papu Ahí Eso Como Si Raider Ahí está La rafaguita De Volleyball O sea No ayuda mucho esta huevada ¿Eh? En el tono Tiene el esplendor final Oh, ya ve Ya cagaron a Guiño Ya me lo imaginaba Ya me lo imaginaba Ah, que lo revivió a Nadeo Que lo voy a revivir El huevón ese de Botter Estoy ocupado ahorita Toma Ahí está Dale, dale, dale A ver si le cae Le cae o no le cae No le cae No le cae Se está cubriendo Se está cubriendo Está bien Nadeo Nadeo también está chetado Nadeo también está chetado Se rompe la defensa Papu De escombo Raider A ver si le podemos hacer más No, 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 no Ah, carajo ¿Cómo jodes? A ver Ah Carajo Ya también mataron a los dos Tataquín No tiene que son Pero, eh ¿Qué más está? Eso, no, igual no confío en ellos Uy, no, no Nah, ya le iba a cagar Ven pa' acá Nadeo Ven pa' acá Yo voy a cagar contigo No te metas Piccolo Por favor Ahora sí Ahora sí Ahora sí lo tengo No, no dejes de tirarme nada Piccolo Por favor No seas tramposo Combo breaker Resplendor final Muy bien listo Ahora sí Uno a uno Piccolo Uy, Dios Ya sé que había rotado estos inútiles Ya igual solamente estaban para hacer tiempo Más que todo Ya que estos son inútiles A ver Vamos ahí Uno a uno Señor Piccolo No, no me vayas a volar Pues Nos van a volar nomás A ver, vamos a ver El señor Piccolo Hay que hacerlo gastar los esquivar Que tiene, eh Tiene bastante Así que Oh, cuidado No Puta madre Oh Mierda Puta madre Esa técnica Huevón La pude haber esquivado Creo que me confié Pero bueno Ahí Toma Lo bueno que también tengo esquivar Ay Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Señorcito Lo siento Combos Razor Hay que darle Hay que darle Hay que darle Hay que darle Con todo Eso Gasta, gasta Gasta, gasta Gasta No lo puedo estar gastando Cada rato A ver Vamos, vamos Pero no gasta No gasta Huevo Esto es lo que no me está gustando Que tiene todo lo de ganar Resplendor Final Ay, no se la comió Toma Me va a mandar a volar A cada rato A ver No contaba con que el señor Picero me iba a ganar O sea Me va a dicho Que el señor Picero Me iba a pelear También O sea Acaso Para asegurar la victoria Si no lo hacía Huevo Me iba a matar No, no puede ser Que el señor Picero Es un cabrón Ay, me va a hacer la contra Ya sabía No, 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 no No, no Me gastan los esquivares Es lo que más me preocupa Debe ser porque tiene mucha vida Está confiado Lo único que puedo hacer Es pa Ahí se la comió Se la comió Se la comió Lo siento Señor Picero Abajo Toma Ya se rato Pero tan rápido Resplendor Final No, no le bajé Lo suficiente Huevo Ahí Pin Pan Oh Señor Picero Está tremendo Está medio Chetadón O bueno Si está chetadón Tuve que utilizar Esa huevada Para poder Si no me mataba Ahí va Pin Pan Ya está Ya se acabó Me confié No pensé Que el señor Picero También iba a pelear No, me dio el ranking Ah, huevo Vaya Bueno Siguiente No pensé Que el señor Picero No iba a pelear Creo que me confié No había por hacerlo Así Bueno A ver Siguiente A ver Ahí sigue Todavía La Suprema Vamos a la siguiente Vamos con caos De monstruos Muy bien Ok Señor Picero es un troll Como me engañó Yo me confié Que no iba a pelear Y por eso A ver A quien vamos a llevar A quien llevamos A ver Mira Majin Megueta Tiene dos Obviamente Este era el traje Este tenía la explosión Final A ver A ver A ver A ver A ver A ver De repente Son muy poderosos Aquí hay que tener cuidado Con estos A ver A ver El gran Gotenx El gran Gotenx El Buu Aquí podemos llevar Carabuevón Ya he peleado Con Una de la carota Me va muy poderoso A ver El Tron El Tron El Tron El Tron El Tron El Tron Ojan Ya lo he utilizado Creo Y a la Megueta Creo que también Mel Freeze Cooler No sé Si lo Ya lo utilicé Creo también Creo A metal cooler Bueno Voy a llevar a metal cooler Creo que no lo he utilizado A ver Aquí me vamos a llevar A ver De ayuda No puedo llevar De ayuda Ya A ver A ver A ver ¿Quién quiere ayudar? No sé No voy a ir Ya que lo llevé La vez pasada No Kakaroto Niño Ya Y a Que se yo A ver Uno lo guinio Otro No Guldo No Al de huevón De guldo No Bueno Solamente De relleno Ya que todo el trabajo Lo tengo que hacer yo Obviamente La máquina No te ayuda O sea O sea Los llevas Pero no te ayudan Casi Te ayudarán un ratito Por ahí A entretener Pero no más que eso Caos de monstruos Derrotan 30 bus Ojo Su madre Bus pequeños Me he asustado Miren Qué Tantos 30 bus A los bus Enanos A ver Voy a tratar de derrotarlos rápido O bueno Lo que pueda A ver Ah Listo A ver A ver Toma esto La supernova De cooler A ver Si matamos uno en uno Usta madre Qué mierda Ey Qué me golpeó Qué me golpeó A ver Qué raro Que el máquina Me haya derrotado A alguien Pero bueno Toma Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ahí está No son tan fuertes Tampoco Alguien más Alguien más A ver No son tan fuertes No 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 son tan fuertes Ven para acá Ven para acá Está No Miren Ni mierda Pero mira Igual le pega Al nano ¿Cómo te va a dejar Pegar por este huevo? Listo Next A ver Acá Acá 30 Encima tengo que derrotar A 30 No sé cuánto da Ah 5 5 30 Tanto Y seguramente Después va a venir Algo grandazo Obviamente Hay que hacerlo rápido Por eso le digo Es importante aquí El tiempo Porque si no Hay que hacerlo Lo más rápido Que se pueda Seguramente En este tipo de misiones Es así Ah Carajo Ahí está Ahí está Eso Eso Venga Venga Apaga Aquí me bajo uno Como una supernova Y listo Ahí Ven para acá Ven para acá Gordito Gordito Te mierda No No Te mierda Ahí Están Están Cazabando los problemas A ver Ahí Toma Listo ¿Alguien más? Ahí Este gasta menos energía Y los mato de uno solo Así que bueno Listo ¿Cuántos van 10? Ah Falta todavía 20 No sean pendejos ¿Cómo voy a matar a 30? No sean No jodan ¿Se acabaron todos o qué? A ver Es que me envenenaron a Karoto Ah mira Hay dos lugares más Seguramente Hay dos lugares más Hay más Hay más Hay más Seguramente Hay 10 en cada lugar ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde están los putos bugs? Ahí está Supernova Titanica Come Mierda Lástima que no estaban juntos Si no se hubieran jodido todos ahí No es bueno ver Ahí Está mal Vamos a joder Ven para acá Ven para acá Gordito Vengo acá Igual Matándolos como sea Lo importante es que los cagamos Bueno Ahí llega Estoy una huevada Por las puras Y a ver 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 Hay que Hay que guardar ahí un poco de energía A ver si le doy Toma Next Hacelo rápido Hacelo rápido Tengo que hacerlo rápido Para que pueda Para que podamos llegar al otro Que mierda Este Nando es mierda Que No jodas No jodas No puedes ganarme No puedes ganarle El gran El gran Huller Next Ven O sea El otro Colón Este No hace Nada No hace Como Está Hueviando ¿Qué? A ver Toma Listo Cagaron Cagaron todos Vámonos de acá A ver, no sé si ya me arranco Voy a cargar antes de largarme Así meterles un tremendo supernova Lo malo es que no se juntan Si se juntaron me jodía varios de uno solo Mataría varios pájaros de un tiro Aunque no se ve Voy a volar rápido Para que se me rompa un poco también la... Ahí está Sí, sí, así es mejor Así es mejor Hay que tener un poco ya esto Por si acaso me vayan a golpear, weón Así que con esto ya tenemos ya Listo, ahora sí Vamos, faltan 10 Que se junten todos Así jodemos Matamos varios de uno un tiro Solamente de uno A ver, a ver Supernova Titanic otra vez Toma A ver Que nada es mía ¿Qué? No le cayó el enano esto Yo le voy a ver porque estaba en las casitas Nah, qué pa' qué cagada No le cayó el enano solo porque estaba en las casitas No sé, no jodas A ver Toma Listo Alguien más Ahí está Listo Alguien más Papu Alguien más Ahí está Esto, weón Ven pa' acá Ven, ven, ven Ven, ven No, no Te voy a... Te voy a darle de ahí Come Igual estos los bajan de uno solo nomás Además gasta menos energía que la Supernova gasta un montón Es que esos deberían ser para matar a varios de uno solo Ahí Listo Lo siento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son muy débiles estos bus No sé cuánto tiempo me dijo No, no vi Oye, hasta un dos mató un No, Kakaroto está venerando Kakaroto Rápido, mierda No, por el tiempo No, te... Come Nah Se movió A ver, ya No importa, no importa Ya faltan solamente tres Hay que ganarles A ver Otro más Faltan dos Ahora Eh, eh Rómpele Ahí la defensa Métele, métele Toma No, falta uno, falta uno Debe que se lo mate ese huevón ya porque está bien débil No, por el Kakaroto Le están rompiendo todo Oh, miado Lo cagué de un puñete Falta uno Nah, golpe de mierda No le puedes meter un golpe, hombre No jodas A ver Toma Ahora sí Ahora sí viene el premio gordo A ver De una vez, de una vez ¿Dónde está? Voy a... Fue el Kakaroto, huevón Estoy bien en el lado Ay, no me miedo a este premio gordo No me miedo a estar acá Seguramente debe ser el pareto O sea, el buh gordito Listo Nah, y me han seguido a otro lugar Encima Madre, qué rompehuevos que son A ver, dónde quiere el gordito De este pelear, eh Dando que me voy a seguir De un lugar a otro Ah, el torneo de los artes marciales Muy bien Estos son como teletransportación, huevón A ver ¿Dónde está? De una vez, de una vez Listo Muy bien Déjamelo a mí solo Déjamelo a mí solo Yo lo voy a reventar a este gordito A este gordito yo lo voy a reventar solo No solo No solo Yo solo soy suficiente Nah, mira, me he convertido en chocolate No, no, no Nada, voy a ir por las huevas Por las huevas Así como con vellito No sirve esta huevada No sirve, no sirve No sirve, no sirve Déjamelo a mí, déjamelo No me lo muevan Ahí va Supernova Titana Aunque este lugar es muy pequeño No conviene tirar aquí la Supernova, eh En lugares así no conviene Porque a veces no Según que ella no sé qué mierda Pero no sirve de mucho Dale, 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 dale Dale, dale Ahora sí No conviene, en serio Mejor destilarle la otra cenita Porque la Supernova O sea, le llega a dar Pero no le llega a dar como debería O sea, no le hace el efecto que debería hacer Dale, dale Dale, gordito de mierda Dale, me haces perder el tiempo ¿Qué? Hizo la contra, ahí ¿Qué? ¿Otro más? ¿Y qué mierda le va a venir a ayudar? Nah, se vienen todos los bus Se vienen todos los bus Seguramente Oh, carajo Estas son las sorpresas No me esperaban que viniera otro bus Y sé que solamente tenía que enfrentarme de gordito No te metas Pues hoy Qué largo de mierda Está que joder No, no, no Déjalo, déjalo Déjamelo a mí Ahí está Ahora sí Con este Lista Ah, ah No vale que me la dar Ah, se la comía No se la comía A ver Ahí está Toma Ah, ese patador por la espalda Buena, buena técnica Ahí está Ahí se la comía otra vez Ahora sí Ahora sí Ahora sí Papu Ahora sí Toma No me lo muevan Toma Oh No, se recuperó muy rápido A ver Déjame 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 Ya casi Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Coyo El otro El otro ¿Con quién está a pelear? No, con Guido Bueno Luego lo van a cagar Seguramente Ahora sí Lo siento Buu Toma No, no le cayó No, viene encima Toma Estoy muy abajo de él Ahí Ahí está Le falta Le bajo muy poco Le bajo muy poco el gordito Parece que está medio chetado ¿O qué carajo? A ver si le meto ahí Toma Listo Ahora sí ¿Vendrá el Bukik Buk? ¿Se animará Kibu? A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Llega al máximo Porque tengo que jodernos al largo Ahí está, ahí está Ahora sí Seguramente está que se abusaba Con ellos ¿No? Aquí está ¡Culo! Con culo Tomas a poder así Oh no Cuidado, cuidado Ahí Eso Ahí, muy bien Se la comió gracias cacaroto por robármelo, gracias cacaroto por robármelo ahí, no, ya se recuperó igual le cayó, le cayó a media, pero le cayó a ver, ven pa'ca toma, no, le rompió la defensa otra vez, le rompió la defensa come, to, no, que de mierda, se movió no, como un carajo, llego ahí hijo de fruta, ven pa'ca, inútil como te acerques, escapar del poder de culo no, 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 hey que poder, que poder no, si no, si podría transformarme en golden dale, dale, él es realmente fuerte bueno, no sé si ya, si venga el king boom voy a intentar, ah, ya me atrevan a carajo no importa, cuidado, voy a venir el otro me voy a cagar el poderoso king boom toma, no, no le cae bueno, si le cayó a fruta que se cubría y otra esta que se cubre, cabrón déjate descubrir, huevón no le tiró a la supernova, porque bueno otra vez tiró a la supernova se puede hacer que tiene lugares reducidos no es bueno tirar a la supernova, eh a veces no se buquea la voy a tratar de darle la supernova titánica cobe ahí le dimos, eh bien, 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 si merecido pensé que iba a venir, pensé que iba a venir este king boom, esta vez no me confío huevón, por eso, por eso esta vez peleé mejor es que en las anteriores me confié bueno, buenas batallas han sido un poco largas de verdad se ha ido muy rápido el tiempo casi media hora y un poquito más un poquito más del tiempo pero bueno, están buenas las batallas, eh mierda, que, un bardock, no uno con la ropa de bardock, que es esto que carajo es eso no, pero mira, mira que es esto, que es esto que es esto, eso está con peluca nada, está en la mierda que eres un multaterrestre pero bueno, gamer, nada espero que te guste, seguiremos con más de Dragon Ball X, no, a ver si en la próxima parte ya mismo se viene el DLC que lo van a tener acá en exclusiva para que vean creo que va a traer un modo historia no estoy seguro si va a traer un modo historia si es que va a ser así lo van a tener aquí, eh así que pues nada gracias por su tiempo y gracias totales chau, chau, un abrazo chau, chau, chau